¿Tú lo sabías? ¿Cuál es? ¡Aleluya! Mira hermano, estoy como el primer día que me dijeron en mi iglesia donde yo nací espiritualmente Estoy como ese mismo primer día ¡Temblando! ¡Temblando! Esto no es simple, esto no es sencillo, esto no es cualquier cosa Pero hoy, todos vamos a estar aquí ¿Cuántos quieren sumerirse? En donde hay muchos lugares Buenas noches hermanos, Dios les bendiga De un privilegio Dale la palabra a ustedes Le he dicho al pastor Que aquí hay Gente capacitadas Hermanos y hermanas capacitadas Con ministerios Jóvenes también Hoy hay para todos Me ha dicho el pastor que aquí hay un potencial Yo no puedo usar las primeras pilas porque Usted sabe la condición de la familia Pero yo Desde que conocí al Señor No me gusta el primer asiento Pero del dos hasta el tres Eran mis asientos en la iglesia Atrás No me gusta Atrás Atrás para los que vienen Tan tímidos Tan rezagados No saben cómo avanzar Aquí y aquí es para nosotros ¿Cuántos lo creen? Usted está aquí Usted está allí Santo Usted no se va a bajar de ahí a allá Usted va a quedar ahí Reconozco a la hermana Marisa Con una sierva De capacidad espiritual De un discernimiento Genuino Y aquí hay otras hermanas Que le dije El tema Pero que son hermanas Con Una cosa espiritual Que yo le veo Siéntese No se me canse ¿Cuántos tienen que trabajar mañana? ¿Cuántos tienen que trabajar mañana? Ah, tres o cuatro Ah, entonces Ah, la hermana Yo la veo en hermana Que va para La veo en la termina allá De migüe Que va para el centro Cuando vaya a la cárcel Yo mañana Tengo que estar a las cinco O seis de la mañana En el aeropuerto Ojerra Porque salgo para Colombia ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos van a orar por mí? Aprovecho la oportunidad Para darle las gracias A la hermana Marisa Cuando hablamos De que mi nieto En Barranquilla Comenzó un joven Veintipico años Levantó una obra Y empezó una obra Y ya tiene una Pequeña congregación Pero no tenían Instrumento Tenían La base ¿Cómo es? La parte humana Pero no tenían El instrumento Cuando le hablé A la hermana Marisa Hermana Marisa Usted que está En esta carrera En esta dirección Usted podía Ser como Dona un piano Para la iglesia Marquilla Ay que mi hermano Ay que yo no sé Ay tal vez Voy a pensarlo Ore al Señor Ella me dijo Ese mismo día Me acuerdo que fue Un aniversario ¿Cómo se llama eso? De boda Aquí Los padres están por ahí De la muchacha ¿Cómo se llama eso? Despedida de soltera O soltero ¿Se acuerdan? Ese mismo día Me acuerdo Como ahora Y la hermana Me dijo Así mismo Así Rapidito Yo lo tengo Y se lo voy a dar Y lo trajo Y denle un aplauso Al Señor Y a la sierva Y lo trajo aquí Cuando fui A esa agencia De paquetería UPC O sea Yes No en inglés Por favor Pero yo voy a meter Algo aquí en inglés Dijeron 300 dólares Por Por la El piano Para Barranquilla Dije What Una vez Perdón Yo voy a encarcelar Muchas cosas Y esto es un mensaje ¿Cómo le diríamos? Todavía no estoy en él Ahorita se lo digo Voy a Cuba Un pastor Me regalaba un piano Lo tenía Un traste En el Garaje Estaba bueno Y tocaba bien Y cuando llego a Cuba A la aduana de Cuba Y me dice Esa muchacha Tan así Con la cara Tan lucia Me dice Usted no puede pasar El piano ese Y le digo ¿Por qué? Porque aquí No lo dejamos Que lo pase Yo dije Esto no es donación Y es para una iglesia Esto estaba Como retirado En un garaje Y ahora Es para Servir al Señor En vez de decirle eso Allá a esa gente Dice Tiene que dar 400 dólares Dije ¿Qué dice? Usted está loca Un piano Bueno ¿Cuánto costó eso? El padre Está tocando Le dije No Yo lo regreso Para atrás Oye Son fuerte Y fresco Eso es mío Es una nación Le digo No Demelo Yo O déjemelo aquí Yo lo regreso Para atrás Dice Tampoco Oye Estuvimos Algo Como decimos Un cubano Un bateo Y aquí O me regresan Para Estados Unidos O me meten Precho Le dije Está bien Cógetelo Pero no lo vas A poder tocar ¿Sabes por qué? Porque el cargador Lo había dejado En otro lugar No sé ¿Qué hicieron con él? Qué horrible Hermano Pero el Espíritu De Dios Se mueve De eso vamos a hablar Y más privado Mira hermano La homilética Es el arte De predicar ¿Ustedes quieren que me metan En la homilética? Digan amén Lo que quieren Ah Me voy Oye hermano Por eso Estamos como estamos Yo Voy a meterme Con el Espíritu Santo Es el tema ¿Cuántos necesitan poder? Yo ¿Cuántos tienen poder? Lilibit ¿Qué quiere decir eso en inglés? Poquito La hermana está dando una profecía Esta iglesia ¿Esta iglesia es pentecostal? Oh Ahí saltó el pastor Si no, no predico este tema La hermana está Yo estoy sentado allá atrás Estoy sufriendo La hermana La hermana está dando un mensaje De la profecía Y la gente La, 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 la La, 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 la Yo no sé Este fuerte Mire Hermano Y hermanas Jóvenes 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 ¿Cuántos grupos de personas hay aquí en la iglesia? Los niños Para mí los niños son los Número uno El dos Jóvenes Y nosotros los viejitos Y la viejita Hermano Cuando hay un mensaje La profecía es sobre Todas las cosas Menos la palabra Pero ese mensaje de la profecía Está guiado por Espíritu Santo Por la palabra ¿Qué debemos hacer? Listen to me Follow me Me Fuimos con un pastor Afroamericano A marginalizar por Don Town Por allá Y dice él Follow me Y todos iban otra vez Listen to me Cojan por aquí Vamos por aquí El hombre nos perdió El hermano nos perdió La gente está siguiendo los hombres El Espíritu Santo Quiere tratar contigo Ya está todo conmigo Hermano Yo no sé si esto está bien Yo no sé Hermano Oye tengo Aquí hay un team tremendo de gente Un hermano me lo puso Otro me lo vio virado Y lo está arreglando Pero no importa Había una viejita en mi iglesia Muy viejita Ahí La viejita Amiguita Esa viejita Decía Con zapatos Sin zapatos Gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque no tenía zapatos Pero llegaba a la iglesia Y decía Con zapatos Y sin zapatos Gloria a Dios Hoy necesitamos Venir de estreno Y lo tenemos Gloria a Dios Pero cuando tú no tengas zapatos Vas a venir a la iglesia Cuando no tengo un peso Como yo hoy Para dar la ofrenda Te vas a quedar en la casa Cuando no comas hermano Aquí nadie Se queda sin comer Vamos a orar Las hermanas que señalé Para Rescaldarme En oración Y estar ahí En el lluvio Venga por aquí adelante Empieza a hablar Empieza a hablar Empieza a hablar En lengua ¿Cuánto? No primero Haga su labor ¿Quién más era? El hermano Este calvito Que está ahí Yo He preparado ¿Quién más era? Pues venga voluntario Venga para aquí adelante Si usted es espiritual Si usted tiene el bautismo Del santo Venga para adelante Uf Vamos a orar Amado y querido Salvador Vamos adelante De Dios Por medio Dios Jesucristo Para que Tú nos guíes Señor No seas Yo Tal vez yo Quiera hacer una cosa Tal vez yo Quiero decir Algo Pero si es Mío No Habla Habla Espíritu Santo En el nombre Señor Jesucristo Estamos rendidos A ti Amén Siéntese Hoy va a pasar Algo ¿Usted quiere Que pase algo Hoy? Ya dijeron Amén Así sea Gloria a Dios ¿Cuántos son Bautizados En el Espíritu Santo? No Levanten sus manos ¿Cuántos Después que Recibieron El Espíritu Santo Hablaron En lenguas Extrañas Y desconocidas? ¿Desde cuándo No la hablas? Rabalazachara ¿Desde cuándo No hablas En lengua? ¿Desde cuándo No hablas? El Espíritu Santo Moviéndose Y aquí están Estos adoradores Y estas adoradores Sacándole el sumo Espiritual A la bendición De Dios ¿Y las lenguas Dónde están? Oye ¿Tú quieres un avivamiento? ¿Queremos un avivamiento Para la iglesia? ¿Sabes lo que pasó En la casa culto Donde me pusieron a mí? No venía la gente No pasaba nada En Cuba Donde nada más Permitían doce personas Si se pasaba Estaba el vigilante Del CDR ¿Cuántos conocen Al CDR? A los cubanos allá Vigilándote Viendo que Pasaba Pero con el Espíritu Santo No se puede Y puse un letrero ahí El Espíritu Santo Me guió Y puse un letrero En la casa Era una pequeña casa Bienvenido Espíritu Santo Dígale Bienvenido Espíritu Santo Dígale Bienvenido Espíritu Santo No le da la bienvenida Espíritu Santo Ponte Cuando se puso eso Y bienvenido Espíritu Santo Le dije A la gente Todo el que llegue Sea inconverso Sea quien sea Venga en Chor Venga en Bajichupa ¿Usted sabe lo que son Bajichupa? Ni lo conocen Pero los cubanos Si saben ¿Qué son los Bajichupa? Ni lo diga Ni lo diga Pero cuando lleguen Esa gente Usted le dice Bienvenido El Espíritu Santo Oye ¿Esa va lengua? Marisa No Marisa Yo sé que si usted suelta No sé ¿Dónde estamos? ¿A quién iremos? El tema es Bienvenido Espíritu Santo Dígale hermano Estar a tu lado Bienvenido El Espíritu Santo Los niños Hermanos Hermanos Y hermanas Yo tengo una experiencia De más de 60 años Como cristiano ¿Qué quiere decir La palabra cristiano? Vamos Vamos Participen Este es un culto abierto Porque Es miércoles No es tan formal O tan Super formal Como el domingo ¿Qué quiere decir Cristiano? No Ah, no sé Yo creo Viene de algo Como de Cristo ¿Alguien se podría poner De pie Y decirme ¿Qué quiere decir Cristiano? Hermanos No se me duerman Aquí se enseña La palabra de Dios Aquí hay una escuela Dominical Recta Y directa La palabra ¿Qué quiere decir Cristiano? ¿O tendrá que el pastor Levantarse Y explicar Lo que quiere decir Cristiano? ¿Qué quiere decir Cristiano hermano? Seguidores de Cristo Sencillamente hermanos Seguidores de Cristo No tengan miedo hermano Hermana Somos seguidores de Cristo ¿Sabe mi primer pastor? Como uno quiera Su primer pastor Casi que lo adora Y nuestro primer pastor Cuando los trasladaron De nuestra iglesia A otra iglesia Nos íbamos Allá donde estaba Nuestro primer pastor Éramos jovencitos Hasta nos disciplinaban Oye Por ir donde está Su pastor Su primer pastor Y ir donde está Su iglesia No se podía Pero amábamos A nuestro primer pastor Como yo sé que Aquí Se ama A su pastor Y lo respetamos Y lo queremos Y lo obedecemos Pero ¿Sabe lo que hizo Aquel pastor? Que salió del pueblo De Minas En Camagüey Y fue para la ciudad De Florida En Camagüey Y se fue para La Habana Y cambió La ruta Cambió el traje ¿Cuántos tienen Trajes de cristianos? Amén Su traje El que usted tiene El chaleco Que usted tiene Es de cristiano No es de cristino ¿Sabe lo que Te pasó? Qué pena Cambió su traje Por un traje Verde olivo Por unos grados Dejó de seguir A Cristo Por seguir A Fidel Y su rebelión Revolución ¿Qué le pasó? A los pocos años Estaba metido En la cabaña ¿Qué problema tuvo? Son las cárceles Más malas En La Habana De Cuba Está casi abajo Del mar A la entrada Del morro De La Habana Hay que tener cuidado Hermano Y era nuestro Píbal Pastor Se perdió Hermano Entendimos Entendimos que no se puede Seguir al hombre Entendimos que tenemos Que serle fiel a Dios Que serle fiel a Dios Que serle fiel a Dios De la Habana Ya estoy fuera de los binetos Señor Misérico Hermano La iglesia Necesita poder Puede haber una alabanza Tremenda Puede haber Una adoración Tremenda Puede haber Unos testimonios Especiales Puede haber Hasta temor Pero si no hay Poder Nos estancamos Nosotros somos La iglesia Si no hay poder Nos estancamos Tiene que haber Poder Hermano Tiene que haber Poder Mire Ustedes saben bien Que es profético Que no es un cuento Que es profético O el profetizó Lo buscan después Pero yo quiero Que vayamos Al libro de hecho Y que Lo estudiemos Aleluya Hechos Hechos 10 Así Dos Creo Hermano Miren bien Estén atentos Oigan la palabra De Dios Y aconteció Que entre tanto Que Apolos Estaba en Corinto Pablo después De recorrer Las regiones Superiores Vino a Éfeso Y llamando A ciertos discípulos Les dijo Ahí el Habéis recibido El Espíritu Santo Cuando creíste Ustedes Ustedes me van a decir Sí Es cierto ¿Verdad? Pero faltaba Otra cosa Y le dice Ni siquiera Aleluya Hemos oído Que hay Espíritu Santo Padre Celestial Hemos leído Tu palabra En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ahora la Soltamos Recibela Amén Amén Fuego Fuego Ahora te toca La iglesia Pide fuego Vamos Marisa Ayúdame ¿Qué te pasa hoy Marisa? Nada Te veo ¿O son los lentes? Igual que yo Le eché por estos lentes Desde mayo hermano Hoy me lo dio Te lo metí Yo veo Que los lentes Marisa Ahora Métele Fuego Fuego Yo soy Fuego Fuego La iglesia Pide fuego 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 La iglesia Pide fuego Hermano querido Pídalo tú también Hermano querido Pídalo tú también Ya, ya, ya Están apagados Ahorita nos vamos a enseñar Ya estoy cogiendo calor Pastor ¿Puedo soltar el saco ahorita? Ay hermano Ni siquiera Hemos oído Y se nos ha olvidado Lo que hemos oído Ni siquiera Siéntese Oye Esto es del Espíritu Hermano Esto es del Espíritu La hermana venía La hermana Mima Que fue a buscarme ¿Cómo? ¿Cuántos conocen a Mima? Qué lindo hermano No es Mari Mima El bonito suena Mima ¿Cómo le dicen La pastora? ¿Dónde está la pastora? Pastora No la veo Ella está en el rinquión Caliente Aleluya Y cantó eso Sumérgeme Vamos Marisa Por favor Ayúdame Póngase del pie Oye Oye con libertad hermano Que ustedes son adoradores ¿Dónde están? La banda ¿Dónde están? Se fueron La banda La orquesta Se fueron Ahí Usted es un soldado De Cristo y yo Que la lucha He ganado Mi alma Vida Desgastado Le digo a ti Sumérgeme En el río De tu espíritu Aleluya A mí ya está ministrando el Señor Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme Yo quiero sumérgeme Yo me quiero sumérgeme El río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado Y eso se va a mover De esta noche Sigan, sigan, sigan Vamos a meditar Poder Meditar Conquí Conquí De los santos Y eso se va a mover Espíritu De Dios Digo a ti Sumérgeme Yo me siento feliz Yo estoy contento Porque yo sé que la iglesia Ríos de agua viva Necesitan meterse más En el espíritu de Dios Sediento de ti Oh, aleluya Llena la hermana, Señor Oye, esto es para los hombres también Las niñas vengan Los niños vengan también Ahí, ahí, ahí Empieza, empieza Ya, 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 ya Ya, 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 ya Nada, más nada De la palabra Habéis recibido El don del Espíritu Santo Y hablar en otras lenguas Después que creíste Oye Los que no han hablado En lengua En mucho tiempo Hablen ¡Ahora! Ahí, 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 ahí. Oye, oído, oído. Porque Dios va a hablar y te va a callar y vas a oír la voz de Dios. ¡Aleluya! ¡Ya te lo damos, Señor! ¡No se da algo! ¡Suéltalo! Si Dios te lo damos, ¡suéltalo! ¡Aleluya! ¡Asúmenos, Señor! Ya, ya estamos vestidos en el Espíritu Santo. Ya no hay más palabras. Habéis recibido el Espíritu Santo después del que creíste. ¡Ay, ni sé de él! Pues mira, lo estás oyendo. En la Iglesia Pentecostal se compone. ¡Salvación! Venida de la Iglesia Pentecostal. ¡Santificación! y el don del Espíritu Santo la habilidad de hablar en otras lenguas cuando el Espíritu Santo me lo está impartiendo la lengua, hermano, hay que practicarla espirituales no son aprendidas vienen de lo alto vienen de Dios mire, estaba en La Habana un hombre con una misión en el barrio chino de La Habana y el Espíritu Santo empezó a moverse en la iglesia hermano, yo no soy extremista pero tampoco soy conformista yo quiero más yo quiero más cuando empezó el Espíritu Santo hermano, yo sé que hay lucha yo estoy mirando en los rostros que hay batalla hay luchas que no pueden pero aquí está el Espíritu Santo vueltos vueltos Señor di a la hermanita que hablé ahora he bautizado en el Espíritu Santo pero no pudo hablar lengua no se puede tú tienes que buscar la comunión tú tienes que adorar esto es base sólida para recibir el Espíritu Santo oye hermano cuando mi iglesia estaban los niños y estaban las niñas orando cayó el poder de Dios sobre las niñas empezaron a hablar en lengua empezaron a danzar empezaron ayúdame Marisa Marisa ayúdame aquí deja eso deja eso Marisa ven, ven, ven aleluya ya, ya, ya aleluya y jajaja cierva bien nada más sabe qué en esa iglesia el Espíritu Santo tomó a alguien y empezó a hablar en lenguas en chino aleluya pide a Dios una lengua que se pueda interpretar aleluya y empezó esa persona llena del Espíritu Santo a hablar era cubana empezó a hablar en chino y unos chinos que pasaban por la calle porque es barrio chino en La Habana en el río chila barra hay un río sumérgete sumérgete en el río entraba a la iglesia esos chinos no, estamos yendo en chino el mensaje de Dios mire la gente no se va a convencer el pastor predica enseña todos los domingos y ahí a veces se cansa de predicar igual cuando hay un movimiento el Espíritu Santo no se puede aguantar mire hermano aquí están viniendo personas que no se le está invitando y vienen y entran y reciben al Señor es porque hay un Espíritu oye hombre donde están los hombres aquí esto es de hombre hoy donde están los hombres aquí adelante ya estamos ministrando ya es el mensaje hay más puntos hay más incisos pero yo no estoy sujeto a la hominética ni tengo el Espíritu Santo un molde venga por favor venga esa pareja que está ahí creo que tienen conexión con el Espíritu Santo vengan para acá ustedes tienen ya al Señor en su corazón han recibido a Dios ya lo tienen a Dios véngase oye hay frío allá afuera hay lluvia pero aquí hay calor pero yo lo veo ustedes frío lo veo tímido lo veo no ser recogido ahí 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 vamos vamos hermanos hermanos trabajen miren esa pareja necesita administración si pastor si no va alguien va usted aleluya si si porque Dios va a tocar y va a llenar hermanos hay una serie de problemas en la iglesia hay una serie de problemas en los hogares que nos están pidiendo ser llenos del Espíritu Santo miren yo para venir hoy la saqueta no me servía el pantalón no me servía y ahí luchando 10 minutos hay obstáculos hermanos hay obstáculos hay impedimentos parece que todo está bien pero hay una batalla tremenda hasta por unos lentes usted usted tiene que batallar usted tiene que hablar al seguro médico usted tiene que hablar al que tenga que hablar esto está pago pero hoy me lo dieron desde mayo es la fuerza contaria que están ahí batallando ahí no te lo voy a dar no te lo voy a dar tienes que comprarlo rábalachá 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 ahí está la hermana misma ahí 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 pero no se está dejando que la el enemigo la derrota está en la batalla está en la batalla ahí hablé con el esposo ah muy contento muy feliz ven hermano ven ven ayúdame necesito que ven ayudarme a respaldarme oh si mi hermano voy donde está no vino porque es una batalla es una guerra que Dios no quiere que la gente se suelte y Dios no quiere que el Espíritu Santo se mueva aquí de una manera sobrenatural y que hayan bautismo cuánto no tiene el bautismo el Espíritu Santo que no han recibido el bautismo el Espíritu Santo que no ha hablado en lengua ven a para acá si vino a la iglesia vino a recibir si no váyase pero vengase oye yo pensé que tú estás lleno lleno cuando hablen de intercesión cuando hablan de oración ahí va todo el mundo pero no estamos hablando del Espíritu Santo del bautismo del poder hecho 1-12 recibiréis poder usted quiere ser testigo de Dios cuántos quieren ser testigo de Dios pues sin poder no va a ser testigo de Dios el diablo el diablo lo va a callar ahí 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 oh así oh Dios quiere tratar contigo hija ella ve tu corazón Dios ve tu corazón tan tan tierno tan sensible llénala tú tienes el bautismo con el Espíritu Santo mi hermanita recibe recibe la hora sí para pasar la hora desalta esa lengua señor ella te está adorando señor recibe recibe la lengua esto no he aprendido ni he escopiado si hermana yo sé que estás recibiendo una batalla horrible lo siento en mi espíritu hay una batalla tan fuerte que no te deje tú eres una ganadora tú eres una sierva ahora recibe se va eso que la tiene tan deprimida fuera ya es calabazada fuera recibe Satanás tú no tienes parte con ella mi suerte desata toda atadura tajatada hermana se el espíritu dice tajatada suéltate porque tú eres hija de Dios que el cielo caerá el cielo te está el cielo que el cielo Tú dejaste Al adorarte Él no puede contigo Yo, mi hermanita Yo, mi hermanita Yo, mi hermanita Yo, mi hermanita Yo soy que tú eres una sierva de Dios Que Dios te usa Ahora, 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 ahora Llénela, llénela, Señor Llénela, recibe, recibe No deja miedo Padre nuestro Señor está contigo Que siempre Le ha de ti Al adorarte Que nunca desplotarás Hay poder, la sangre del Cristo Hay poder Oye, hay una oposición tremenda, hermano Hay una oposición tremenda Yo canto esto Los hermanos, los hermanos Están atados Y tú, 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 tú Y tú, 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 tú con la comrades Espíritu cel I romperá ti los cielos ministra, ministra y el cielo vendrá Rey Cristo tu nombre vamos a exaltar tu gloria sacuda cielo entera avivamiento queremos ver tu reino aquí queremos ver tu reino aquí viva mi viento queremos ver tu reino aquí queremos ver tu reino aquí Espíritu y rumpe y rumpe y rumpe aquí los muros caen el cielo del cielo frío ven la llena la llena la llena la llena Que eres, del Señor, que es un santo por tu amor Que eres, que eres un monstruo, que eres un monstruo Que eres, que eres un monstruo, que eres un monstruo Que eres un monstruo Espíritu ven Me rompe aquí Los muros caerán Que el cielo vendrá Que eres un monstruo Deja el temor Deja la prueba Espíritu ven Llénalo, llénalo Señor Más te unjo ahora Te unjo por la fe de la unción pero ese ministerio sin el don del Espíritu Santo no avanza hoy Dios te está dando la unción del poder para que tú hagas la obra del Señor los jóvenes quiero ministrar a los jóvenes a los niños eso es lo que necesitamos así, así, mira así como es es así los niños, los niños vengan, mira hay niños intranquilos hay niños intranquilos que no dejan a sus padres concentrarse en el servicio de Dios vengan, vengan están perturbando los padres necesitan que el Espíritu que Dios los toque a ellos es un avivamiento fuego en nuestros huesos un avivamiento en nuestro corazón Espíritu Santo llena, llena, llena llena, llena queremos que duremos no hay liderazgo sin acción no hay liderazgo sin acción queremos ver tu reino queremos ver tu reino aquí usted tiene un ministerio tremendo tremendo, tremendísimo pero hace falta más unción hace falta más unción todo el profesionalismo hace falta más unción para que usted vea para que usted vea como va a temblar esto chipa la va a achar ha recibido el Espíritu Santo después de que quiste sí y cuánto tiempo sin hablar en lengua ¿eh? Rodríguez, pide perdón, señor qué linda yo la guardé es cierto ok que no sea la mamá alguien que venga a ministrar a esta niña ella tiene el bautismo pero no lo está desarrollando está escondido está oculto no se sabe desde cuándo no habla lengua pero ya habló aleluya vamos hay algo más papá ven ven con tu esa es tu niña esa preciosa se llena hoy y este ya los nombres no me acuerdo pero no importa ay qué lindo el señor como como está tratando el señor con esa muchacha sí, sí, sí óyeme hay algo especial ahora la dirección del Espíritu está diciendo que los músicos todos los que suben aquí Laura Laura se fue ven Laura hay dirección del Espíritu para que todos los que vienen a ministrar música instrumento canto vengan aquí porque necesitan el fuego puede saber piano corneta aleluya no te vayas lejos mía tú necesitas la unción ya eres bautizada del Espíritu Santo ven a rodillas te ahí clama al señor y tú siervo tú eres un siervo chévere ahí como Dios te usa ya eres bautizado en el Espíritu Santo ven a rodillas un poquito ay dice este hermanito que un poquito que hace tiempo ahí 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 oh como está el señor moviéndose ¿dónde está? ay sí mi hermana eres libre hermana no dejes que el enemigo te tronche tu vida espiritual a ver hay alguien hay alguien estoy buscando oye los músicos no han oído cuántos son músicos cuántos sirven al señor en el ministerio de música hay una intrusión del Espíritu Santo que dice sin fuego y sin el Espíritu Dios es tisíbulo que reciñe tú carabasaya ya ¿dónde están los líderes de la iglesia pastor? los líderes de la iglesia vamos hermano vamos hermano si tú tú tienes una capacidad tremenda me lo ha dicho mi espíritu contra tu espíritu y el espíritu de Dios con el mío vamos suéltalo 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 que se va se va y se va se va y se va porque tiene que ir porque no se sujeta ahí si mijito Dios está contigo Dios está contigo Él quiere darte más no dejes que el enemigo te robe la bendición y lo que tú has recibido oye el señor se está moviendo pastor tremendo vamos hermano hermano por favor no sean espectadores venga a recibir venga por favor yo me voy a y no me voy a quedar en Colombia voy a venir otra vez porque tenemos que seguir adelante mire tenemos que evangelizar a Oclón pero tenemos que trabajar me hacen falta voluntarios en el norcijón para mover los pacientes no lo hay no van no tienen tiempo a la cárcel no tiempo y no hay gente para ayudar no hay hermano hermana 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 contigo no quieres si el Espíritu Santo te está hablando ven 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 ese rey de reyes y señores señores por qué tú me sacaste del fondo alentrado Señor bendito sea no No hablan en lengua por muchos tiempos. Rodríguez, hermano. Empieza a hablar de lengua. Dile, señor, dame lengua. Interpretaciones de lengua, mensajes. Padre, este hombre se está humillando a ti. Tócalo ahora. Tócalo. Chica, la basa. Tócalo, no tengas miedo. Si te caes es porque el Señor te lanzó al piso para que te humille. No es porque yo te empujé. Recibe ahora. No lo toco. Tócalo. Recibe. ¿Desde cuándo eres creyente? Tengo como un mes. ¡Oh! Vamos a darle un aplauso a este hermano que tiene un mes de ser creyente. Que está aquí buscando al Señor, humillándose. ¿Quiere recibir al Espíritu Santo? Dice que sí. Recibelo. Ahora. Recibelo. Ahora. Recibelo. 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 Sigue, sigue. Espectadores, no. Sigue alabando al Señor. Cierren sus ojos y estén adorando al Señor ahí, por favor. Oye, aquí se está... Luchando batallas contra Satanás. Hay una fuerza aquí tremenda. Yo lo siento en mi espíritu. ¿Ya se terminó esto, hermano? En las nueve y media se terminó. Oye, hay una batalla tremenda. Hay una fuerza. Hay una sequedad. Hay un desierto. Y la canción está siguiendo, sumérgete. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay una indiferencia. Eso me ha pasado a mí, hermano. Batallando ahí. Sin la fuerza de Dios, hermano. Y si viviste aquí, pero no va a decirlo. Aleluya, Dios. San Juan. Ay, y치. Ay, yAKlyáz. Ay, yAKlyz. Ay, yAKlyz. Ay, yAKlyz. Sierva, no estás sola, el gran consolador está contigo, suelta, 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 tienes que confesar algo, díselo al Señor, pero tú vas a tener la victoria, yo sé, yo sé, voy a tener la victoria, yo sé, yo sé, voy a tener la victoria, voy a tener la victoria, pero, ¿dónde está mi amado, amado pastor para llegar? ¡Aleluya! 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 ¡Oh! ¡Qué malo, hermano! No necesito esto. Esto hay que continuar. Es una parís. El Espíritu, no yo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es una indiferencia. Somos religiosos. Bendicostanos. Espíritu de Dios, gracias. Llega mi vida. Llega mi alma. Llega mi vida. Llega mi alma. Llega mi alma. Y han recibido el Espíritu Santo después que creíste. Uno, entonces haz lo que tienes que hacer. Dos, tienes que hacer la voluntad de Dios y oír la voz de Dios. Dos, lo estás alimentando. ¿Aló? ¿Aló? Hermano, yo me quedo maravillado. Mire, mire lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Dale un aplauso a él. La hermana estaba dormidita. Pero Dios la tocó, fue libre, empezó a hablar lengua y mire, le está ministrando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer unos con los otros. ¿Lo estás alimentando? Hoy lo hemos alimentado un poquitico. Eso se dice todos los días, oración, ayuno, se vuelve y se repite. Ayuno para esta carne que nos molesta tanto. Eso. Trabajo, hermano, hay que trabajar. Hay que visitar a sus hermanos. No sea casero. Dedique un día. Así como usted saca a su familia a un restaurante un día, dedique un día. Dios sigue moviéndose, mira. Dedique un día a hacer visitas. Mire, hay familia aquí que necesitan que se le vaya a visitar a la casa. Y reprender los demonitos, demoniotos que están en la casa. Hay una casa aquí en esta iglesia. No me han cerrado la puerta. Ah, Pastor Valle. Pastor, tal día. Llámeme, Pastor. Todavía no. Yo voy a esa casa un día. A darle candela a Satanás. Dale candela a Satanás. Él es el que está impidiendo tantas cosas aquí en la iglesia. Amén. Único le digo, déjame la oración. Vamos a un lugar de Barranquilla que es muy difícil, muy difícil, imaginable. Han cerrado, van a cerrar dos cuadras para tener un pleito ahí con el enemigo, para salvar las almas. Gracias a la hermana Mariela dio donaciones tremendas, cosas nuevas para Barranquilla. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, vamos a seguir ayudando. ¿Cuántos quieren apadrinar a Barranquilla? O al Pastor Haciel Millé Carter. ¿Cuántos? Oren. Oren y que el Espíritu Santo le ponga, oye, con ese joven tenemos que apadrinarlo y hacer algo por la hora del Señor. Señor, Dios le bendiga, gracias por el tiempo, no sé si he sido molesto, pero yo sirvo al Señor de corazón y yo dejo que Él me use. Señor, si usted y cualquiera de los hermanos, yo quiero conflaternizar con los hermanos, que me inviten a su casa, mire, vamos a ungir las casas, pastor, vamos a ungir las casas, vamos a ungir los tinteles. Hay una fuerza tremenda metiéndose en las casas. El pastor solo no puede, él está enseñando, más claro que ni el agua. Pero si no hay Espíritu Santo, por aquí, por acá, se va. Dios le bendiga mucho. Agradezco a esta iglesia, al cuerpo oficial y al pastor esta invitación. El día que quieran, me vuelven a invitar. Entonces, le voy a hablar ese día de testimonios del Espíritu Santo. Lo que pasa. Aquí no ha pasado nada, oye. Lo que pasa. Yo le voy a dar una relación de cosas sobrenaturales que pasan y cosas extremistas que pasan, que hay que decirle, ¡Ey! Sibirico, cuidado, fuera. Termino con esto, para que usted vea. Estamos en una campaña, sanación divina y salvación divina, grande. A puerta cerrada, una iglesia grande en Camagüey, porque no se puede ir al parque, ni a los estadios, ni nada. Ninguno de esos grandes explicadores han tentado. Ah, sí, ya hay uno de Miami que se metió en Cuba. En la calle, rentó en un estadio, que es atrevido y es bautista, no es pentecostal. ¡Ah! Pero tiene el poder. ¿Verdad, hermano? No importa, creyó en el poder sobrenatural de Dios que hace cambios. Y se metió en Cuba y repartió por medio de Canadá miles y miles de Biblia que no la dejaban entrar. La que entraban en aquel tiempo, la quemaban. ¡Ay, si yo tengo más que decir, pastor! Mire, a mí me detuvieron mi Biblia, no a mí, a la Biblia, qué cosa tan grande. Y cuando voy a reclamar mi Biblia, dice, no, la corbata que está dentro de la Biblia es tuya, pero la Biblia no te la vamos a dar. Ok. Mire, me devolvieron la Biblia. Y el oficial que retuvo la Biblia en la estación de la policía, en la vía pública se dio un tiro. ¡Pau! Con Dios no se puede jugar, brother. Con Dios no se puede jugar. Dios le bendiga, los quiero a todos. Oren por mí. No veremos. No veremos. Allá en el cielo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendecido, bravo. Gracias, gracias. Vamos a orar por el hermano porque él por la mañana sale. Y queremos que, pues, la unción fresca vaya. Que esta noche él pueda descansar y que mañana cuando llegue a Bajanquilla. Yo no sabía que era para Bajanquilla, pero de ahí viene la familia de mi cuñada. De ahí son de los navas, de allí. Si tiene chance, pase por allá y, aunque ahora creo que quedan pocos porque se están colando todos para acá, para Miami. Para, para... Están por aquí, por aquí, en Kissimmee, Florida. Pero, este, hay que trabajar para que el Espíritu Santo obre con ellos. Amén. Levanta las manos hacia el cielo, hermano, y vamos hacia el frente. Vamos a orar para este siervo. Que Dios lo proteja, lo fortalezca, lo mantenga en salud, en unción. Que el Espíritu Santo brille sobre él y que todo lo que él lleva en planes para allá, el Espíritu Santo los espalde. Señor, te pedimos que tú glorifiques tu nombre una vez más, como solamente tú puedes hacerlo. Todo aquello, aquellos sean del gobierno, sean de donde sea, que quieran venir en contra de él, los atamos ahora mismo. Señor, despachamos ángeles a su alrededor, a su frente y a sus retaguardias, Padre Santo, a defenderlo y a llevarlo en bien y en victoria, Señor, y al Espíritu Santo, usándolo con la unción que solamente tú puedes, en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos hecho. Y la iglesia dijo... Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.